Hola amigos, aquí la Cava, espero que estén muy bien, feliz inicio de semana para todos y arrancamos estas notas de actualización felicitando a aquellas personas que están bajo el signo de Libra. Un fuerte abrazo, me avisan durante el stream para ponerles la cancioncita, lo pueden dejar ahí abajo en los comentarios para que los demás de las comunidades puedan felicitarles. Bueno, tenemos desde el día de ayer la noticia que regresa partita de Búho y este update va a estar disponible el 23 de octubre hasta el 30 de octubre. Por gastar gemas de invocación, pues nada, esto sería The Skip y es un personaje más que todo avanzado, personaje prácticamente de Jameer, pero hay algo interesante, que este personaje ahorita está sirviendo mucho incluso para cuentas intermedias porque sucede, pasa con Tese, que de pronto el meta de tanqueo ha quedado un poquito debilitado y ha sido más bien reemplazado por este meta. De reflejo de daño, hay muchos combos, hay que tratar de hacerle counter a Yoma, hay que tratar de hacerle counter a Shura Divino, a Suikyo, al propio Shaka Divino que muchas personas de pronto no lo armaron, pero quizás lo está sufriendo y no hace parte de tu meta. Ese meta de velocidades, ese meta fuerte donde también está Deuteros, que le puedes hacer counter con partita, es bastante difícil de controlar. Y en este caso, les digo, como decía ayer en el Steam, estoy pensando en armar a partita, luego del evento no se va a unir al pool, no estoy diciendo que lancen por ella, nuestra mente debe estar ya seteada para el mes de noviembre, en el mes S de noviembre a mitad de mes, estaría llegando Phantasos. Pero Phantasos es un personaje de Skip, si tuviste dudas con Shaka Divino, Phantasos está peor. Ese personaje se va a pelear junto con Cáncer Divino, lastimosamente, que sería el personaje de diciembre, el último puesto en el ranking de, yo creo, los peores personajes de este año. Va a pelear allá con Kaiser, va a pelear con Caronte, se van a dar durísimo en la jeta, o sea, de abajo hacia arriba los peores. Si es que no le hacen nada en estos días, a Cáncer Divino, algún rework importante que lo suba, la verdad, en lo que puede ofrecer el personaje, muy F. De hecho, por ahí en estos días, se los voy a compartir ahí arriba en una etiqueta, y al final de este video, las primeras impresiones del personaje, haciéndole la reacción a Cardi, fue bastante divertido. Entonces, esto nos da la oportunidad de guardar nuestras gemas de invocación, pensando también en el próximo Gato de la Fortuna, primer lunes del mes de noviembre, y de guardar nuestros tomos azules. Por eso es que se da esta bonita oportunidad de regresarnos para gastar tomos azules hasta que venga la próxima unidad Rango SS o EX, que estaría para el aniversario, es decir, febrero, abril. Y habrá que ver qué personaje llegaría para enero. Entonces, a esos personajes, me refiero a Partita, me refiero a Sasha, que están muy metidos en el meta ahorita de reflejo, muy bueno, porque el meta de tanqueo quedó algo debilitado con tanto daño que hay. Entonces, terminar de armar a Yoma, terminar de armar, por ejemplo, a Shura Divino, a Suikyo, Deuteros, aquellos personajes que sabemos que están muy fuertes en el meta y que sirven una cantidad impresionante. El propio Shaka Divino, yo creo que entre los que mencioné, es el que más aporta alguna cuenta. Altos daños, eso sí, en combo, bien armadito, 40 tomos y altos daños, pero tienes que gastarle también buena cantidad de tomos. Haciendo ese preámbulo amplio, tenemos algunos eventos que nacen a partir de mañana y que hay que continuar haciéndolos también para buscar el fin de semana el PBE Mili. Recuerden que el día de ayer tuvieron que reclamar los tickets para el PBE, ¿cierto? Dos tickets adicionales. No recuerdo si hoy están disponibles los tickets, pero entonces tenemos ese evento para el fin de semana. Tenemos la convocatoria, como les explicaba, por tiempo limitado de Partita de Hugo, que en realidad, pues, de Skip. Simplemente así el comentario del personaje para ver si vale o no vale la pena, dependiendo del nivel de tu cuenta. Yo creo que es un personaje que podría fastidiar bastante el meta actual. Tenemos el evento de Renacimiento de Bendiciones, Control, 23 de octubre al 28 de octubre. Nueva leyenda de Caballero de Albafica. Hace rato nos estaban debiendo otra leyenda de Caballero, así que estaremos atentos a partir del día de mañana para ver qué tan difícil es el evento. Y ahí les dejaré, pues, el video. Y tenemos la tienda esta misteriosa, 23 de octubre al 30 de octubre. Esta tienda misteriosa es la que, la de Pandora, ¿no? Que mañana veremos ya un poquito más a detalle lo de las tiendas. Pero, bueno, la tienda de Pandora es que simplemente es reclamar como la recompensa es adicional por desbloquear el porcentaje de descuento. Pero dentro de la tienda, en particular, los ítems que venden, ya, la tienda está demasiado costosa. El secreto de Pamir, del 23 de octubre hasta el 28 de octubre. Ahí van a estar disponibles las mismas que tuvimos la vez pasada. Y hubo la cancelación también de lo que fue la renacida de Sasha. Así que hay que ver cómo se mueve el juego desde la China. Cual renacida va a reemplazar la de Sasha. O sea, simplemente la están atrasando y hasta ahí. Entonces, ahí estarían disponibles en el Pamir. No creo que vayan a colocar alguna de alguno de los dioses. Pero sí, por ejemplo, la de Shura Divino. Y en este caso, la de Manigoldo, que fue de los últimos personajes. Y que, en realidad, tampoco ha sido fuerte en el meta. Así que, sorry por aquellas personas que están bajo el signo de cáncer. Porque este no ha sido su mes. Ni tampoco con el nuevo personaje va a estar. Así que esa es mi recomendación final en cuanto al tema de gestión de los recursos. No lancen, de pronto, por Phantas, o sea, muy poco. Por Cáncer Divino, también muy poco. Ahí van a tener libros azules. Y estar atentos al personaje de febrero. Y a ver con esa cantidad de libros azules. Si de pronto no armaron a Shaka. ¿Cuál otro me puedo devolver? Se me olvidó. Pandora Mariscal, por ejemplo. Y ya sabemos que es de la China. Tenemos otras noticias horribles. Esta se las compartí el día de ayer. Con la nueva skin terrible. Yo no sé qué. Bueno, ahí ayer estuvo mi reacción. Que no quería ni decir nada. Pero está la skin esta de Yato. El unicornio, ok. Bastante colorido. Esto no sé si es Yato, es Abu. Bueno, el que sea ni me importa. Ya la verdad es que está. Este skin no las entiendo. No las entiendo, gente. No sé quiénes son los clientes para estas skins. Vale, Yato. Entonces, pues nada. De la China también vamos a estar ahí como atentos. Porque a partir del... Y es que se le sale la baba, Dios mío. Es que a partir del miércoles se le sale la baba por Sasha. O por... Es que por pendejo se le sale la baba. Ni siquiera por Sasha. Vamos a estar pendientes el miércoles. Porque ya llegaría Cáncer Divino con sus últimos ajustes. A duelo sagrado. Y ahí estaremos haciendo algunas pruebas. Pero de arranque les digo. Yo creo que todos en la comunidad estamos muy de acuerdo con que Cáncer Divino, la verdad, está muy, pero muy efe. Esas son las noticias de esta semana, amigos. Vamos a estar atentos entonces también al día de mañana con lo que sería el update. Y ahí los dejo. No olviden suscribirse al canal, prender la campanita. Y un fuerte abrazo para todos, en especial a los miembros del canal. Gracias, Aurelio. Gracias por ahí también por los regalitos de las Super Chats que han tenido en estos días. Paz. Gracias. 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 Gracias.